hola amigos de reality chismes y más amigos como nos quedamos al ver que el formato de votaciones cambia de un día para otro y pasó de ser de unas 50 votaciones diarias a sólo una al día y de preferencia en el horario de la gala y es que al parecer el programa quiere evitar que utilicen cualquier programa automatizado para aumentar votos aunque por lo menos voten de acuerdo a cómo se muestran los participantes en la gala ya que todo lo quieren centrar en la transmisión de ésta así que amigos pues esto por el momento ha generado quejas pero también es visto como un método para que algunos votantes no hagan trampa camino de tema amigos hay fuertes rumores de que regresará uno de los eliminados a la casa de los famosos y es que la revista mexicana tv nota señala que la producción a puerta cerrada elegiría un participante que volvería a la competencia por lo que mayeli brenda potro y el cuarto eliminado que será anunciado próximamente tendrá la posibilidad de volver al reality con el fin de cambiar el ambiente de la casa ya que evidentemente los habitantes se verían enojados al ver que llegará alguien nuevo es que ya habría tenido tiempo de ver cómo se manejan las cosas en el exterior así como para parte del público también es tema que vuelva a alguien puesto que no le vieron sentido votar por quien se tuviera que ir y ahora regresará como si nada y menos ahora que se ha notado que las eliminaciones son hechas por una amplia diferencia en el porcentaje pero bueno esto la verdad amigos puede ser real cuando encuentra que varios eliminados mencionan que siguen teniendo contrato con telemundo hasta agosto y que tienen que estar disponibles para el programa hasta que termine así como se sabe que todavía le sigue pagando su sueldo como si estuvieran adentro de la casa pero bueno amigos los rumores dicen que esta noticia se daría a conocer la siguiente semana así que vamos viendo y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente